Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Para todos, sí, estamos de festejo en festejo. Ayer estuvimos con el banderazo tradicional de todos los años de la colonia y también con el festejo de Reyes. Estamos festejando con todos los chicos con mucha expectativa, sobre todo los más chiquititos, los del jardín. Están esperando ansiosos, así que bueno, ya dejamos el pastito, dejamos las zapatillas, el agua y bueno, estamos esperando que lleguen, así que en cualquier momento nos vienen a visitar. Bueno, hace poco estuvimos conversando de la gran cantidad de chicos que asisten a esta colonia, el tiempo está acompañando, ¿cómo están disfrutando el tema de la pileta? Sí, gracias a Dios el tiempo nos está dando una mano muy importante. Todos los días pileta, nosotros en la colonia focalizamos mucho lo que es la parte de natación, todo lo que es la parte de los chicos de la inmersión del agua, los más chiquititos, ya con el tema de los estilos, los más grandes. Así que bueno, esperemos que nos siga acompañando el tiempo así. Inclusive ya a partir de la semana que viene empezamos a tener las jornadas con los más chiquititos campamentiles y después comenzamos con los campamentos de los más grandes, 6 y 7, después los de 8, 9 y 10 y después la última semana nos vamos a Susana con los más grandes de la colonia. Así que esperemos que el tiempo nos siga acompañando de esta manera. ¿Van a hacer algún tipo de festival de natación para que los padres puedan ver lo que aprendieron los chicos en este mes y medio? Sí, el sábado 30 tenemos planificado con todos los profes hacer como todos los años la fiestita del agua, el cierre de la colonia, va a haber muchos juegos para papi, para chicos en el agua y bueno, siempre se hace el muestreo tradicional con una caravana recorriendo toda la pileta con los chicos, con murgas y demás. Y bueno, después va a haber venta de choripanes, gaseosas para todos los papi, van a estar a disposición en las cantinas, en los clubes, en el club. Y bueno, con mucha expectativa también. Todos los años hacemos una colaboración, este año vamos a volver a hacer una donación al hospital. La entrada va a ser pañales y algodones para donar al hospital, que siempre hacen tanta falta, así que bueno, transitando este mes de la mejor manera. Bueno, y siempre con actividades nuevas, tratando de buscar lo lúdico, en épocas de verano, disfrutando de la pileta, con la llegada de los Reyes Magos también, que es todo un tema para los más chiquitos. ¿Cómo articulan el trabajo con chicos tan de pequeñas edades? Porque no debe ser fácil dominar grupos que a veces son hasta 50, de acuerdo a las edades. Sí, gracias a Dios, o sea, estamos bien distribuidos con el tema de profes. Somos una gran cantidad de profes, diseños y maestras jardineras que estamos trabajando en todas las edades. En los más chiquititos estamos trabajando con tres jardineras, hay cuatro profes a disposición, así que en ese sentido estamos bien cubiertos. Las actividades, como te decía la otra vez, siempre son diferentes. Tratamos de que el chico salga de lo común, hacemos muchas actividades con agua, hacemos muchas actividades de juegos recreativos que ellos no están acostumbrados a hacer durante el año en los clubes, ni en las escuelas, ni en ningún lado. Entonces, esa es la idea y la propuesta de la colonia. Y después sí articular todo lo que es la parte de pileta, de natación, con los más chiquititos hacer toda la parte de invención, juegos en el agua y demás, y ya con los más grandes tocar lo que es el tema de estilo. Y siempre los viernes, generalmente, para descontracturar un poco, nosotros les llamamos pileta libre, pero no es pileta libre, sino que son juegos en el agua, bailes, donde los chicos la pasan un poquito mejor, porque por ahí hacer mucho natación, 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 como es bastante cansador, tratamos de descomprimir de esa manera los viernes. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.